Bueno, señoras, señores, vamos a hablar de algo muy lindo que va a ocurrir este domingo aquí en la ciudad de Tandil y es la inauguración de un espacio homenaje a Raúl Alfonsín. Así que hay autoridades de la UCR aquí con nosotros, el doctor Miguel Ángel... No, Miguel Lunghi, hijo. Ángel no, no, no. Ah, también te tocó Ángel. Es completo. Ah, completo, o sea... Miguel Ángel Lunghi, hijo. No tenía sentido. Si lo hacemos, lo hacemos completo. Sí, Luis, y yo también. Ah, ¿vos también? Por supuesto. Ah, ¿con tu hijo? Sí. Ah, mira. Qué carga, qué peso. No, porque... Y bueno, me parece que es un orgullo. Sin duda que sí. Miguel Lunghi, hijo, es abogado y está aquí Alejandra Marcieri con nosotros, pero vienen como autoridades de la UCR Tandil por este hecho tan significativo que tiene que ver, obviamente para los radicales, pero Alfonsín ha trascendido, digamos, ha dejado de ser radical, como alguien lo ha dicho, para pasar a ser un referente de la democracia argentina. Exacto. ¿Qué va a pasar el domingo? Bueno, el domingo, al cumplirse 10 años del fallecimiento del doctor Alfonsín, vamos a estar inaugurando, luego de haber solicitado a fines de 2018 al Consejo Deliberante la utilización del espacio público que salió por ordenanza, votada por unanimidad, nos cedieron la posibilidad de hacer una obra civil en lo que es Alviar y Ascuénaga, o Avellaneda y Alviar, en donde no solamente se va a estar descubriendo un busto en homenaje y en reconocimiento a la figura del expresidente, sino de que a su vez va a contar con otras cuestiones la plaza. La plaza es la plaza donde se encontraba la carreta, la carreta fue trasladada al lado del molino, en el dique, en frente de Villonera, en donde, bueno, buscamos reconocer, reivindicar la figura del doctor Alfonsín y los valores que no solamente, como usted decía, Claudio, nos transmitió a los radicales, sino a que la sociedad toda. Luego de más de 35 años de democracia, creemos que es importante recordarlo y, bueno, ahora que se acercan los 10 años del fallecimiento del doctor, lamentablemente de su pérdida, el comité encaró esta obra civil con el permiso correspondiente y, bueno, vamos a estar homenajeándola a partir de las 17 horas de domingo. Alejandra, ¿qué nos podés contar de la obra en sí? Bueno, la obra es, lo llamamos el espacio de encuentro, ¿sí? Como dijo Miguel, verdaderamente la parte arquitectónica va a ser bastante imponente, ¿sí? Sí, yo quiero que la vayan a dar, ¿no? Los invito a que la vayan a dar, no quiero avanzar mucho en lo que es el espacio, pero realmente va a quedar muy bonito. Y, bueno, va a representar tres pilares fundamentales de la democracia que tiene que ver con la democracia misma, la libertad y la república. Ese es el mensaje que se quiere dar, el lugar que ha sido elegido estratégicamente, es un lugar donde es muy visible, ¿sí? La gente transita mucho por la avenida, por la avenida Avellaneda, hacia el dique, así que, bueno, va a ser un espacio de encuentro y para poder, de alguna manera, resignificar estos valores que nos ha transmitido no solamente el presidente, que yo le decía recién a Miguel. Yo soy docente y muchas veces me ha tocado hacer historia, ¿sí? Hacer una línea histórica de nuestros representantes. Y así como lo tenemos a San Martín, que es el padre de la patria, lo tenemos a Alfonsín, que es el padre de la democracia, ¿no? Una persona, como bien dijo Claudio, que trasciende todo lo que son los partidos políticos para ser parte de toda la ciudadanía argentina que valora la recuperación de la democracia que tenemos que tratar de seguir sosteniendo. Y la idea de tener este espacio es encontrarnos en ese lugar y decir, bueno, esto hay que hacer memoria, saber lo que nos pasó y seguir trabajando para que lo que hemos recuperado mantenerlo a través del tiempo. Miguel, Alfonsín, bueno, como suele ocurrir en los hombres de la historia, la historia y el paso del tiempo pone en real perspectiva de quién fue cada uno. Raúl Alfonsín, cuando deja de ser presidente, era un hombre bastante vapuleado por la opinión pública. Pasaron los años y fuimos, creo que, tomando dimensión con las cuestiones negativas que tuvo su gobierno, pero se puso en perspectiva lo que fue para la democracia y en circunstancias muy difíciles para una democracia en pañales poder enfrentar cosas que hoy las enfrenta cualquiera. Pero en aquel momento, digo, los militares todavía tenían un poder importante, lo que se dice siempre, pero no por eso deja de tener valor. No, a ver, la realidad es que la prensa política, los analistas políticos y demás han empezado a ver el gobierno del doctor Alfonsín de otra manera. Yo creo que un primer acercamiento y reconocimiento a esa figura de Fonsín se da con ese accidente que tiene en el sur, siendo ingeniero cacobazo. Ahí cambió, digamos. Empieza a producir un fiebre compacto en la sociedad que no era el militante político. También hay que recordar que hubo militantes políticos que quizás en la década de 90 lo cuestionaron. Militante me refiero a mi partido. Pero bueno, se empieza a reconciliar con otros sectores, más allá de los propios militantes radicales. Y obviamente, posterior a su fallecimiento, la figura de Raúl se va agigantando. Y no solamente la figura de él, sino la perspectiva de ver con la distancia, como usted decía, el gobierno y lo que era ser gobierno del 83 en adelante, los problemas económicos que hubo y demás, me parece que le están dando la figura que nosotros consideramos que es el último estadista, o por lo menos por ahora. Hay muchos analistas que hoy últimamente, o dirigentes de otros partidos, que dicen que el mejor gobierno de la vuelta a la democracia hasta ahora ha sido el doctor Alfonso. Por ejemplo, Julio Bárbaro lo ha dicho últimamente. Me refiero a gente de otras excepciones que podrían reivindicar algún gobierno de su propio partido. Y me parece que no es solamente por los logros, sino el contexto histórico que ocurrió. Ese gobierno hace que ese gobierno sea valorado hoy de una manera diferente que seguramente muchos argentinos en la década del 90, yo era muy chico, para hacerlo, digamos, que en ese momento era más subjetiva la relación. Los problemas económicos pesaban más que ver los logros que se habían conseguido en ampliación de derechos, en recuperar la libertad. En enfrentar las juntas militares. El problema grave que hubo, digamos, lo que le costó a Raúl realizar el juicio a las juntas militares. No nos olvidemos, perdón, que el 15 de diciembre del 83 se creó la CONADEP, sí que era la comisión que investigaba los desaparecidos, que era la encargada de revisar todo esto. Y era un contexto difícil en esa época, que luego terminó obviamente con el juicio a las juntas. Volvamos a este domingo, a la presentación de esta plaza de encuentro. Han invitado autoridades de otros lugares, vendrá el hijo, lo invitaron, cuéntenos. Hay muchas actividades debido a los 10 años, digamos. Ricardo tiene una actividad en Chascomús a las 11 de la mañana. La realidad es que el radicalismo en los diferentes distritos, a nivel provincial, a nivel nacional, se hace en actividades. Ricardo tiene una actividad en Recoleta a las 11 de la mañana. Pero a la tarde tiene que estar en Chascomús porque se hace una presentación. La realidad es que los comités vecinos de distritos cercanos, obviamente, están anoticiados, pero también tienen sus propias actividades. Esto es un acto y un reconocimiento de los tandilenses, de los radicales, hacia la ciudadanía de Tandí que se quiera sumar. Digamos, no de los radicales hacia Alfonsín solamente, sino de los tandilenses, creo yo, empujamos nosotros, pero la idea es que cualquier ciudadano que se sienta representado en la figura y en los valores y en principio del doctor Alfonsín, nos acompañe a partir de las 5 de la tarde y tome como propio esto, que obviamente una vez que termina, forma de ser parte del patrimonio municipal. Alvear y Avellaneda, a las 17, el próximo domingo. Miguel, sí, muchas gracias. Alejandra, muchas gracias. No sé si quedaba algo. No, digo que hasta la punta de eso, el espacio físico, hace que sea un encuentro. Es muy simbólico, digo, esas calles me dan, digo, si tengo que pensar en un encuentro, sería un lugar así, en forma donde dos calles se encuentren en un espacio. Más Avellaneda, tres, podría decir, y la salida de Rodríguez. La realidad es que el que lo pensó, que sabemos quién es, bueno, por eso es distinto en algunas cuestiones, piensa esas cosas. Es una esquina de cinco esquinas, si no me equivoco. Exacto. Gracias a ambos. No, por favor, ustedes. Alejandra Marcieri, el doctor Miguel Ángel Lunghi, hijo charlando con nosotros.